El Papa Francisco nombró obispo al Agustino Recoleto Fray Darío Rubén Quintana, el religioso de origen argentino, ser obispo auxiliar de la diócesis de Mar del Plata, Argentina. Desde 2012 a 2018 fue vicario provincial en Argentina. Asimismo, le ha sido asignada la sede titular de Babagaliana. La santa sede hizo público el nombramiento el pasado 5 de noviembre en su boletín Diario de Prensa. Por otra parte, el religioso Agustino Recoleto, de origen español Jesús María López Mauleón, será obispo de la prelatura de Alto Xingu, Tucumá, en el Amazonas. Desde 1999 hasta la actualidad ha sido misionero en Brasil. La prelatura de Alto Xingu, Tucumá, es de nueva creación y se encuentra en la región amazónica de Brasil. De esta manera, Fray Darío Rubén Quintana y Fray Jesús María López se convierten respectivamente en el vigésimo y vigésimo primer obispos Agustino Recoletos en el mundo. El Agustino Recoleto Daniel Medina ha sido elegido recientemente decano de la Facultad de Derecho Canónico de la Universidad Católica Argentina. Le avalan sus destacados conocimientos de las leyes canónicas. El gran canciller de la Pontificia Universidad Católica Argentina, Cardenal Mario Aurelio Poli, arzobispo de Buenos Aires, anunció este jueves la designación. El nombramiento se produjo después de que la santa sede emitiera el correspondiente Nihil Obstad a la elección. Fray Daniel Medina, quien es además vicario provincial en Argentina, encabezará una de las dos facultades eclesiásticas de la prestigiosa universidad con más de 25 años de historia y con alumnos laicos, religiosos y sacerdotes de varias nacionalidades. Fray Daniel jurará su cargo el próximo 20 de noviembre en la Iglesia del Corazón de Jesús, tras la Eucaristía que presidirá el gran canciller, el Cardenal Poli. Dios condena el pecado, pero trata de salvar al pecador. Va buscándolo para traerlo de vuelta al camino correcto. Esto afirmó el Papa Francisco a la hora del Angelus del pasado domingo del tiempo ordinario. Deteniéndose en el pasaje del Evangelio de Lucas, que relata el encuentro de Jesús con Saqueo, el pontífice evidencia que el Señor nos busca siempre con su mirada, como lo hizo con este publicano para salvarnos. Saqueo era un hombre rico que recaudaba impuestos por cuenta del Imperio Romano y lo hacía de manera deshonesta, pidiendo soborno, y esto aumentaba el desprecio hacia él. La mirada misericordiosa del Señor nos alcanza antes de que nosotros mismos nos demos cuenta de que necesitamos ser salvados, concluyó. El pasado 28 de octubre, 13 religiosos de los cuatro ministerios Agustino Recoletos en Costa Rica, Puerto Viejo, Ciudad de los Niños, Pozos de Santana y Alajuela, se congregaron en la Casa de Formación San Ezequiel Moreno de Pozos de Santana, junto al Vicario de México-Costa Rica, Fray Javier Acero, para reflexionar sobre la misión que están realizando como Agustino Recoletos en tierras costarricenses y planificar acciones concretas para la evangelización de cara al año 2020. Los religiosos reflexionaron sobre las realidades ministeriales, así como los retos que presenta la realidad costarricense y el alcance que ésta tiene en la dinámica interna de las comunidades, tanto en el campo comunitario como en la pastoral juvenil y vocacional, en el trato con menores, en los ministerios y en los medios de comunicación que aún se consideran poco desarrollados dentro de las fronteras del país centroamericano. El Agustino Recoleto Jordán Tijerino realizó su profesión solemne en el Convento de las Agustinas Recoletas Contemplativas en Guaraciaba, Don Norte, el pasado 26 de octubre. Las religiosas contemplativas vivieron en primera persona y en su propio convento la entrega del joven al llamado de Cristo. El obispo emérito de la diócesis de Tiangua, Monseñor Francisco Javier Hernández, presidió la Eucaristía, con celebrada además por los Agustinos Recoletos, Santiago Martín, prior de la comunidad local y Juan Cruz Vicario, delegado provincial para Brasil, así como varios religiosos y misioneros Agustinos Recoletos.